La necesidad de vivienda en Piura es cada vez mayor y las ofertas inmobiliarias están a la orden del día, pero no siempre cumplen con las expectativas de los usuarios. Capera Inmobiliaria lanza al mercado el proyecto de condominio club Loma Alta, una oportunidad para el sueño de la casa propia, ubicada en una zona exclusiva de Los Ejidos. Loma Alta es un proyecto inmobiliario muy ambicioso, que está ubicado en la mejor zona de Los Ejidos. Nosotros contamos con un cierto número de lotes ubicados en dos etapas. Nosotros ahorita estamos en una etapa de preventa, a punto de iniciar la primera etapa. Nosotros tenemos programado para el inicio de la primera etapa el primero de abril. El primero de abril vamos a empezar con todas las obras de las redes de agua y alcantarillado, para que ya nosotros los lotes que ya tenemos vendidos cumplir con las fechas pactadas de los clientes. Conversamos con el gerente de Capera Inmobiliaria, Francisco Helera, quien nos cuenta más de este ambicioso proyecto privado, que cuenta con dos etapas, y que ya ha iniciado trabajos para la entrega de los primeros lotes. Es un proyecto ubicado en una de las mejores zonas de Piura. Estamos hablando de que estamos ubicados en Los Ejidos, y una de las características principales del proyecto es que en la matriz tenemos un título de propiedad. Eso quiere decir que nosotros al terminar las obras de habilitación urbana, nosotros acá a los clientes les vamos a entregar su título de propiedad cuando terminamos obviamente los proyectos. Este proyecto, digamos, o este condominio está ubicado a la espalda de Loma Linda, y nosotros contamos ya con un 40% de la preventa de la primera etapa, lo cual nosotros creemos que es un lanzamiento súper exitoso. Los requisitos para adquirir un lote en Loma Alta son sumamente sencillos, ya que al ser una empresa de capitales privados, cuentan con un crédito directo y no necesitan la certificación de techo propio. Adquirir un lote en Loma Alta es totalmente sencillo, puesto que contamos con un crédito directo. Las familias pueden contar con un crédito directo simplemente entregando un recibo de luz y su DNI. Es totalmente fácil, hay muchas facilidades de pago. Por lo general es un producto que le damos un 20% de adelanto, y el resto se le divide en unas cuotas a 72 meses. O sea, es totalmente accesible y es la oportunidad perfecta en que las familias peruanas, piuranas y peruanas, claro, puedan acceder a un condominio de esta calidad. Loma Alta contará con más de 6.000 metros cuadrados de áreas verdes, canchas de fulbito, frontón, piscina y también espacios destinados para locales comerciales. Los lotes de vivienda van desde los 140 hasta los 300 metros cuadrados. El público que nos ha comprado es un público de familias jóvenes emergentes, de la clase B emergente, y también empresarios, empresarios y empresas que prefieren, digamos, invertir su dinero en este tipo de proyectos que meterlo al banco que le genere una rentabilidad muy pequeña. Entonces nosotros invitamos a las familias a que puedan conocer Loma Alta y ver de qué manera se pueden beneficiar a futuro. Capere Inmobiliaria tiene una gran expectativa en el corto plazo con el proyecto Loma Alta, que busca diferenciarse de las demás opciones para una vivienda propia. Agua potable en convenio con la EPS Grau, alcantarillado y una adecuada electrificación son algunos de los beneficios de los que gozarán las personas que compren su lote. Y lo más importante es que estamos en una zona alta, no estamos con los peligros... No es una zona inundable. No es una zona inundable. Estamos en una zona alta en donde nosotros, nuestros planos topográficos de las calles, de las pendientes de las calles, tenemos un drenaje pluvial totalmente aprobado por la municipalidad. Entonces no vamos a tener aquí ningún problema de inundación, no, ni inundación dentro del condominio. Seguridad y comodidad en una zona de constante desarrollo en nuestra ciudad. Allí se ubica Loma Alta, una inmejorable opción para la ansiada casa propia que ofrece Capera Inmobiliaria, una empresa piurana confiable y con experiencia en el ámbito inmobiliario. Sin duda, una oportunidad que no se puede dejar pasar. Yo definiría Loma Alta como la oportunidad. Loma Alta es una oportunidad, es un tren que está pasando delante de tus ojos en donde tienes que subirte a ese tren. Yo creo que Loma Alta es la oportunidad perfecta para las personas que desean vivir bien, desean vivir seguro y a un precio actualmente económico. Loma Alta, yo estoy seguro que va a ser el mejor proyecto inmobiliario de los pocos o de los últimos años en la ciudad de Piura. Loma Alta, yo estoy seguro que va a ser el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad de Piura. ¡Gracias!